¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. Antes de empezar, recordarte que ya he subido todas las partes de este video, así que te recomiendo que te pases por mi canal, que yo sé que te puede gustar mucho. Pero el día de hoy les traigo los mejores combos para Naomi Sacerdotisa Oscura, pero esta vez en su segundo estilo. Ya saben que tengo una lista completa de la serie de ídolos, así que te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que no se te olvide. Ya sabes también que si te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como siempre, agradecer a mis suscriptores que siempre comentan en todos mis videos. Muchas gracias por ese gran apoyo y no olvides dejar tu comentario para que salga en futuros videos. Por último, si es que te compras este skin o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor utiliza el código más humilde, el código TEDOEGO. Es el mejor apoyo que tú me puedes dar amigo, ya que así podré mejorar la calidad de mis videos. Así que por favor, ayúdame y apóyame de esa forma, y no olvides enviarme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales, y así te podré saludar en un próximo video. Pero bueno chicos, sin nada más que decirles, disfruten de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!